Deje todo y ven, esta noche juntos vamos a volar Volumen a cien, prende el fuego ahora vive y suéltalo Se mueven grandes, mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Líbete de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy ¡Qué tentación! Tú me espías y yo siento tu actitud ¡Ay, qué tentación! Desespero y tú con esa lentitud Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme tan solo tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Líbete de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si demoras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si demoras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Líbete de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Cambio mi plan, vuelvo a comenzar Del dolor me logré curar Mi boca dice jamás Mis ojos no lloran más No soy aquella que un día fui De mis errores aprendí Por fin dejé de callar Hoy vas a oírme gritar Ya, nada tengo que perder No, oh, oh Ya, nada tengo que perder No, oh, oh De las cenizas me nací Y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y cada guerra vencí Y cada guerra vencí Crucé a través de la soledad Y el color de la soledad Y el color de la soledad Y el color de la realidad El vacío quedé Y solo me levanté Y solo me levanté Y solo me levanté Y el color de la soledad Y el color de la soledad Sin tu amor Nada tengo que perder Nada tengo que perder Oh, oh, oh De las cenizas me nací Y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Amor, 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 amor Sin tu amor Ya sin tu amor Tú estabas presente, siempre en mi mente Solo para jugar, no quería enamorarte más No quería enamorarme más Cambié de repente, no supe quererte Y es como puede ver que en verdad Yo debía enamorarme más Yo debía enamorarme más Y hoy tan sola estoy en la habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú me faltas ¿Cómo faltas tú? Tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas ¿Cómo faltas? ¿Cómo faltas tú? Tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Pa' ellas con ella, yo pude ser ella Cómo te he dejado pasar Yo debía haber luchado igual Yo debía haber luchado igual Si aún no es tan tarde, qué ganas de encontrarte Dime que podemos soñar Si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito ya Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas, faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito ya Tú me faltas, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Lunes me mandas flores Martes me das excusas Miércoles luna y mar Jueves el sol se nubla Viernes tu dueña, soy Sábado que sola estoy Desapareces otra vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿O será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé Lluvia en el cristal Oh, tormenta cruel Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé Si yo jamás cambié Lunes la vida das Martes la lucha sigue Miércoles tú te vas Jueves perdón Jueves perdón me pides ¿Quién es la ilusión? Sábado, qué confusión Desaparezco yo esta vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿O será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé Lluvia en el cristal Oh, tormenta cruel Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé Si yo jamás cambié Eres tú, eres tú Es tan extraño quererte Cuando me haces mal También me haces bien Es tan extraño quererte Si de tu amor soy un rey ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ya dímelo Ya dímelo Eres tú, no sé Lluvia en el cristal Oh, tormenta cruel Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, eres tú No sé No sé Si yo jamás cambié Eres tú, eres tú No lo sé No lo sé Soñar Soñar Imaginando que vas a volver Pero no Pasar la noche ilusionándome Yeah Confiar que con el tiempo todo estará bien Bien engañada Qué mal Vivo traicionándome La soledad Es tan difícil de acuantar La verdad Es tan difícil de escuchar Pero sé Que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar Lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que es ser de golpe Aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no Abre por mí Ya no Abre por mí No más Basta de jugar con mi querer Por favor Será Mejor dejar a un lado que te amé Yeah La soledad Es tan difícil de aguantar La verdad Es tan difícil de escuchar Pero sé Que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar Lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que es ser de golpe Aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Más no puedo seguir ciega Más no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no Ya noies Aprender Ya no Aprender Ya no Aprender Ya no Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no Ya no, ya no, ya no Habla por mí Ya no Habla por mí Hey Habla por mí Nada me hace por mí Si no, no Habla por mí Tienes mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no Quiero estar perdida en tu mirada Libra entre tus brazos Hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Qué tentación Tú me espías y yo siento tu actitud Ay, qué sensación Desespero y tú con esa lentitud Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme tan solo tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no Quiero estar perdida en tu mirada Libra entre tus brazos Hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Ven y tómalo No diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy Nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Ven y tómalo No diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy Nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Vamos a amarnos Y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no Quiero estar perdida en tu mirada Libra entre tus brazos Hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Cambio mi plan, vuelvo a comenzar El dolor me logré curar Mi boca dice jamás Mis ojos no lloran más No soy aquella No soy aquella que un día fui De mis errores aprendí Por fin, por fin deje de callar Hoy vas a escuchar Hoy vas a oírme gritar Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor En la realidad, en el vacío quedé Y solo me levanté Ya, nada tengo que perder, no, ya, nada tengo que perder, no, de las cenizas renací Y salvé mi corazón, soy feliz, feliz, feliz sin tu amor Todo está cambiando, ya jamás voy a volver aquí a oscuridad Descubro cómo soy, la que soy de hoy en adelante pasará Conmigo pasará Ya, nada tengo que perder, no, ya, nada tengo que perder, oh, oh, oh De las cenizas renací y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Amor, amor, amor Sin tu amor Sin tu amor Tú estabas presente, siempre en mi mente, solo para jugar No quería enamorarme más, no quería enamorarme más Cambié de repente, no supe quererte, y cómo puede ver que en verdad Yo debía enamorarme más, yo debía enamorarme más Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito, yeah Tú me faltas, tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Pasé con ella, yo pude ser ella, ¿cómo te he dejado pasar? Yo debía haber luchado igual, yo debía haber luchado igual Si aún no es tan tarde, ¿qué ganas de encontrarte? Dime que podemos soñar Si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito, yeah Tú me faltas, cómo faltas, tú, tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, cómo faltas, tú, tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito, yeah Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú me faltas, cómo faltas, tú, 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 Tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Lunes me mandas flores, martes me das excusas, miércoles luna y mar Jueves el sol se nubla, viernes tu dueña soy, sábado que sola estoy, desapareces otra vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿o será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal o tormenta cruel Eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé, si yo jamás cambié Lunes la vida das, martes la lucha sigue, miércoles tú te vas Jueves, perdón, me pides Vienes la ilusión, sábado que confusión Desaparezco yo esta vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿o será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal o tormenta cruel Eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé, si yo jamás cambié Eres tú, eres tú Es tan extraño quererte Cuando me haces mal, también me haces bien Es tan extraño quererte Si de tu amor soy yo un rey ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ya dímelo Ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal o tormenta cruel Eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, eres tú No sé, no sé, si yo jamás cambié Eres tú, no lo sé Soñar Imaginando que vas a volver Pero no pasar la noche ilusionándome Confiar que con el tiempo todo estará bien Yo engañada Yo engañada, qué mal, vivo traicionándome La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que es ser de golpe y aprender Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable por mi Que ya no hable por mi No más, basta de jugar con mi querer Por favor, será mejor dejar a un lado que te ame La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que es ser de golpe y aprender Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable por mi Que ya no hable por mi Que ha llegado, que podría seguir así No puedo más, voy a medir mi voluntad Mi voluntad Ya es hora Que es ser de golpe y aprender Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Ya es momento de pedirle al corazón que ya no Ya no Hable por mí, Luciano Hable por mí Hey, hable por mí No, 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 hable por mí No, no No, 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 no